Todo el mundo quiere saber qué significa Fátima Flores 540. Bueno, esa es otra de las cosas que nacieron de esta magia que tenemos entre los dos, que al mismo tiempo surgió, tenemos canciones en común y tenemos números en común, como este que vos decís, el 540. ¿Qué es el 540? El 540 tiene varios significados. Uno es, bueno, en el caso más político, digamos, de él, es las tres reformas por tres generaciones, tres reformas de 180 grados cada una, que si vos 180 lo multiplicás por tres, te da la suma de 540. Eso sería más en lo político, ponele. Y en lo nuestro, en el diario, en lo humano, en la pareja, es como el 540, es la vuelta de 360 más los 180 más. Es la vuelta y media que uno le da al otro. Ah, bueno. O sea, que fechazo es total. Es al collana, al collana. Además, en los códigos sagrados, en los números sagrados, el 540 es un número que te acompaña, que quiere decir que el universo te acompaña de manera positiva, te envuelve y te acompaña en todo lo nuevo que vos emprendas. Son muy místicos los dos. Así que es un número muy especial y que tiene un significado muy fuerte. Me acuerdo que Javier ha contado públicamente que a través de un médium habla con Conan, con su perro que ya falleció. ¿No? ¿Vos también sos mística? ¿Eso los une por esto de los números? Digo, los dos muy creyentes. Somos muy creyentes, muy creyentes. De hecho, también... Bueno, pero no voy a contar, no puedo contar. Bueno, ¿conociste a los perros? Mientras te sientas cómoda. ¿Fuiste a la casa de Benavides y estaban los perros? Pero no, no quiero contar sobre su vida. Porque eso creo que se lo tienen que preguntar a él. Bueno, vamos a preguntar de tu casa, entonces, Fátima. Preguntame de mi casa, sí, sí. Bueno, no me respondiste lo que te pregunté. ¿Quién invitó a quién? Fátima lo invitó a mi ley. Bueno, claro. Y es la dueña de casa. Mira, te voy a decir que somos tan... Estamos tan compenetrados que... Digamos que de alguna manera él dio el primer paso para que nos invitemos. Para que nos invitemos. Él dio ese primer paso y yo le dije que venga a casa porque me parecía el lugar más seguro, en el lugar que yo tenía ganas de que nos encontremos. Pero después de estar un largo rato en casa conversando de la vida, de todo, como esos temas que salen para nosotros, que se dispara para cualquier lado, él se iba a ir. Ay. Y se quedó. Y le dice que se iba a ir. Se iba. Se iba a ir. Se quedó. Se levantó. Sí, se hace melácting. Me encanta. Me acomodó. ¡Inítatelo! ¡Inítatelo! Entonces se iba a ir y... Se levantó. Se puso a su campera de cuero. Ah, la chica. No teníamos visto. A mí le decía así, muy informal. Siempre detrás. Agarró los anteojos y el celular. Y se iba a ir. ¿Y? Y entonces... Y acá no te vas. ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! Una mujer de armas tomar, ¿no? De acá no te vas. Esa es la Fátima que tiene. Bueno, pero él fue caballero. Él dijo, como si Fátima quiere, como que te dejó esa... Como esa... Esa... Ese permiso para todas vos. ¡Exacto! ¡Qué guay! Lo cual me encantó porque fue, además de ser hiperrespetuoso, es como que tuve yo la... Tomé yo las riendas de decidir. ¡Ay! Tengo horas de ir para adelante con esto. Pero qué lindo. Y bueno, y tuve la suerte que el otro lado también haya un feedback. Y a ver, para... Claro. Porque si yo lo quería... Y me decía que... Para invitarlo a quedarse en tu casa ya te encantaba. Ya te encantaba. Pero después de esa noche, imagino que fue una noche, aunque pudo haber sido una tarde, no sabemos. No sabemos. Había teóxicos, así que por esa noche, vamos a decir... Bueno, a partir de ahí, nada, chocaron los planetas literal, ¿o no? Está bien. ¿Cómo fue? Yo no dije, no voy a contar qué pasó esa noche. Yo te estoy contándolo de un beso porque es algo... Después no voy a poder entrar en intimidad. Pero sí, yo lo paré y le dije, no, pará, y le encajé un beso. Muy bien. Pero un beso es todo, chicos. Con el beso te das cuenta de todo. Con el beso te das cuenta de todo. Si después hay futuro, si hay piel, si no hay piel, te das cuenta de todo. Totalmente. Y no te das cuenta... Pará, pará, y después del beso, ¿qué? ¡Ah, bueno! No, no. ¿Me puedes decir a qué hora termina el programa? Ya, ya, ya. Ya te liberamos, después del beso. No, 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 no.